Hay que saber llegar, que mis hijos quieran venir a verme, que mi cónyuge quiera dormir conmigo, que mis nietos quieran cuidarme, porque yo debo ser alguien agradable y se aprende hoy, porque las mañas se acentúan, el amor no se rinde, el amor lucha hasta el final y si no sabe, busque ayuda, busque consejería, se dará cuenta que es más fácil de lo que imaginó, lo único que hay que hacer es quebrar un poco el orgullo y bajar. Si algo te roba tu alegría, pregúntate qué debes de soltar, qué debes entregar, a quién debes perdonar, pero sonría con frecuencia, recuérdelo siempre, yo quiero estar alegre. Los solteros tienen que escuchar esto, porque entre más usted temprano aprenda a amar, más agradable será su recorrido en la construcción de su proyecto de vida. Entre más temprano usted decida que quiere hacerlo bien, será para los demás agradable vivir con usted. Y es importante que nosotros lo entendamos, es clave que nosotros crezcamos en este arte de amar. El amor es un estilo de vida, no es una emoción que tengo, porque a veces no la tengo, a veces está contrariado. Si usted no durmió bien, usted está irritable, insoportable. Y ese día es feo vivir con usted, pero yo decido amarte. A veces usted está caprichoso, impositivo y hace llorar al que está al lado. Y usted es tan insensible que ni se identifica con sus lágrimas y dice, ¿y por qué llora? Y de verdad usted no entiende por qué el otro llora, porque usted está en su estado de egoísta. Amar no es fácil, uno tiene que aprender a amar. Por eso yo tengo que disponerme a aprender a amar. Y para esto tengo que hacerme preguntas existenciales. Por ejemplo, ¿para los demás es agradable vivir con usted? Si yo pudiera dejarte, ¿te dejo? ¿O te volvería a elegir? ¿Volvería a elegirte todos los días? ¿Por qué es placentero vivir con usted? ¿O su cónyuge está orando, Señor, llévatelo? O sea, no puede ser que esté orando a su cónyuge en secreto. Señor, llévatelo, te lo mando. O está diciendo, han sido años maravillosos y quisiera envejecer a tu lado. Ahora que yo veo al pastor Mauricio a sus 120 años. Me encanta su sonrisa, su alegría. Pero anoche lo había enojado. Le dijeron, vamos a bañarte. No, no quiero bañarme. Y no quería bañarse anoche. Entonces yo dije, señora, ayúdame a llegar suave. Que cuando yo llegue a los 120, como Mauricio, y me digan, vamos a bañarme. Yo digo, sí, bien calentita el agua. Lo que quiero decirle es, hay que saber llegar. Que mis hijos quieran venir a verme. Que mi cónyuge quiera dormir conmigo. Que mis nietos quieran cuidarme. Porque yo debo ser alguien agradable. Y se aprende hoy. Porque las mañas se acentúan. Entonces usted tiene que aprender a establecer un buen fundamento. Vivir en familia es un estilo de vida. Filipenses 4.1 Vamos a hacer un recorrido sobre varias características que usted y yo debemos de ir interiorizando en casa, en nuestro matrimonio. Queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho. Ustedes que son mi alegría y mi corona. Yo debo de ser fuente de alegría y la corona para mi cónyuge. Yo amo a quien extraño. Yo amo con quien quiero estar. Por eso es importante que yo extrañe a mi cónyuge cuando no estamos cerca. Cuando quiero ir a estar en casa. Yo tengo que poner mi corazón en casa. Yo tengo que ser fuente de alegría. Por eso usted tiene que reír más. Quítese esa cara de bulldog. Es horrible vivir con esa cara de enojado que usted tiene. Parece un limón ácido. Usted tiene que traer más alegría a su casa. Más sonrisa a su casa. Contar más chistes. El pastor Mauricio a mí me enoja, me vacila. Porque ayer llegué a la mesa y saludé a todo mundo menos a él. Y de repente cuando me iba a despedirme dice, no me saludaste. Y se me queda viendo serio. No me saludaste. Dice, te iba a hacer una broma. Dice, porque no me saludaste. Y se contó un chiste solo él. Yo no entendí, pero los dos nos reímos. Yo no sé qué él quería hacerme. Pero yo sí quiero decirle algo. En casa debemos reír más. La alegría te da salud. La alegría renueva tus huesos. La alegría renueva tu sistema nervioso. La alegría te sana. Todos los días. Si hace calor, diga, es el día más bello. Si hace frío, es el día más bello. Si es de mañana, es el día más bello. Si es de tarde, es el día más bello. Si tiene ochenta, es el día más bello. Y si tiene veinte, es el día más bello. Tú lo determinas. Haz que sea agradable vivir contigo. Primera de Pedro 3.8 dice, vivan en armonía los unos con los otros. Este es el propósito del matrimonio. Vivir en armonía. La armonía nos permite producir música. La armonía nos permite producir poesía. La armonía nos hace articular nuestros diferentes dones. Y cuando los unimos, suena una sinfonía. Tiene que haber sinfonía en la casa. Recién casados, a mí se me olvidó el cumpleaños de Helen. Fue la primera vez de varias. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Esa noche yo llegué con flores, siete de la noche. Venía de la oficina. Y no sé por qué las mujeres tienen algo que siempre saben todo. Dicen, te recordaron, ¿verdad? Es decir, me mató. Porque sí me recordaron. Pero las flores no valían. Pero ya eran las siete de la noche. Estábamos recién casados. En ese momento no había armonía. Porque ella estaba lastimada. No me recordé de su cumpleaños. Recién casados, el amor es inmaduro. Esa noche nos acostamos y los deditos de los pies cuando hacen así, usted siente... Uy, usted siente eso. Ahí es donde las esquinas de la cama cumplen su misión. Benditas esquinas. Que podemos huir a la esquina. Porque muy cerquita, muy cerquita, nos lastimamos. Y yo dije, ¿cómo es que se me olvidó el cumpleaños de Helen? ¿Por qué? Y me di cuenta que en mi casa no se celebraban los cumpleaños. En mi casa había trabajo. Pero tenemos que producir música. Yo dije, ¿tengo que encontrar una...? Claro, es que yo no sé cuándo cumpleaños mamá ni papá. Claro, ya tengo el argumento. Entonces, en la mañana yo me levanto feliz porque tengo la explicación. ¿Sí? Y le digo, mi amor, yo no sé cuándo cumpleaños mamá ni papá. Es decir, yo crecí en el campo, a lo salvaje. Y ella me dice, sí, dice, pero en mi casa una de las expresiones de amor más importante es recordar el cumpleaños del otro. ¿Me mató? Me explico, yo tengo que aprender a producir armonía. Tengo que aprender a articularme. Tengo que aprender a decir lo siento, perdón, y apuntar en grande cumpleaños de Helen. Ahora se me olvida menos. ¿Cómo logramos la armonía? Mostrándome vulnerable. Compartan penas y alegrías. Llame a su cónyuge, cuéntele a su cónyuge, consulte con su cónyuge, tomemos decisiones en armonías, practiquen el armon fraternal, besémonos, abracémonos, acariciémonos. En estos días la pastora llegó y le dio un beso al pastor en la frente y el pastor dice, no, aquí, dice, aquí. Me encantó eso, aquí, aquí. Luego me explicaron, en la frente al muerto, dice, aquí al vivo. Lo que le estaba diciendo a Mauricio es, no me he muerto, mija, no me he muerto. Aquí, ¿sí? O aquí, mi amor, aquí, porque es único, esto es tuyo, solo tuyo. ¿Me explico? Eso nos acerca, muéstrese vulnerable, muéstrese cercano, de que Dios pueda usted quebrarse con su cónyuge, abrir su corazón. Tengo miedo, tengo alegría, tengo temor, tengo preocupación. ¿Con quién lo voy a hablar? Con mi más próximo, mi cónyuge. ¿Cómo hay armonía? Cuando abro mi corazón y abro, comparto mis penas, mis alegrías. Cuando el amor fraternal entre nosotros se manifiesta, cuando somos compasivos y humildes, producimos música. Cuando yo me identifico con mi cónyuge, produzco música. Amar es un estilo de vida, una decisión, un camino a recorrer. Por eso hoy decidamos amar. Iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo. Tu familia será mi familia y nunca más hablaré mal de ella. ¿Aló? No criticaré a tu hermano drogadicto, solo tú. No hablaré mal de la tía loca. Solo tú puedes hablarlo. Yo no. Yo voy a respetar tu familia. Voy a amar tu familia. Voy a insistir en volverlo a intentar porque todos nos vamos a equivocar. Todos nos vamos a equivocar. Pero tengo que insistir. Si vamos a vivir juntos, tenemos que llegar a ser los mejores amigos, los amigos del alma. Que produzcamos alegría cuando estemos juntos y produzcamos sinfonía. Cuando estemos juntos. Amar es insistir, pedir perdón, llenarme de humildad. Es saber que lo vamos a lograr. Es volvernos elegir todos los días como hoy. Hoy te vuelvo a elegir, mi amor. Hoy te vuelvo a elegir. Hoy elijo amarte como eres. El amor no se rinde. El amor lucha hasta el final. Y si no sabe, busque ayuda, busque consejería. Se dará cuenta que es más fácil de lo que imaginó. Lo único que hay que hacer es quebrar un poco el orgullo y bajar. Inicie el día con un beso, con un te amo, con una buena sonrisa. Cada mañana ponga la mejor cara al día. Iniciemos el día con este ser un buen día, un día agradable, un te amo, un te... Eres especial para mí. ¡Aprétele! Entre más usted abrace, todos los especialistas están diciendo que uno necesita entre 8 a 12 abrazos al día. Baja ansiedad, baja preocupación. Nos ayuda a comer menos y a bajar de peso. Usted come por ansiedad. Entonces pida más abrazos en lugar de más comida. Antes de continuar con el programa, quiero invitarle a hacer algo brevemente. Por muchos años hemos publicado de manera gratuita todos estos programas aquí en YouTube. Y eso lo hacemos gracias a que las personas presionan el botón suscribirse que está aquí abajo. Al hacerlo de manera gratuita, YouTube detecta que puede recomendar estos recursos a usted y también a muchas otras personas que necesitan este mensaje de bendición y esperanza para la familia. Ya sabe, antes de continuar con el programa, presione el botón suscribirse que está aquí abajo. Salgan juntos por lo menos una vez por semana o cada 15 días solo para estar juntos, planeados, con el teléfono apagado. ¿Con el teléfono? Y si van a tomar una foto, no la publiquen. Tres días después. Porque esa noche es de nosotros. De nosotros dos y nada más. Eso es íntimo. Hagamos que sea agradable. No hablen de problemas, solo de nosotros. Tomémonos la mano. Hagamos silencio y nos miremos. Démonos un beso espontáneo. Dígale lo que significa para usted su cónyuge. ¿Cómo no amarte, mi amor, si me has tolerado 30 años? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte si duermes con un hombre que ronca? Acepte las diferencias. Somos diferentes. Somos muy diferentes. Muy diferentes. Y usted ya le expliqué. ¿Por qué Dios le mandó a una persona diferente para formar tu carácter? No para que intentes cambiar a la otra persona. Romanos 15, 7 dice. Acéptense mutuamente. ¿Cómo? Así como Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios. ¿Cómo me aceptó como soy? Señor, yo elijo seguirte. ¿Debo cambiar? No. Yo te amo como eres. Entonces, ¿por qué cambio? Por amor. Miró a Saqueo y le dijo. Saqueo, hoy voy a ir a comer a tu casa. Baja del árbol. Todo el mundo se asustó. Era un pecador. Conocido por todos. Ladrón. No le predicó. No le dijo nada. Solo se sentó en la mesa. Y cuando Saqueo vio que Jesús se sentó en la mesa. Sintió arrepentimiento. Ámalo. Ámala. Solo ámala. No le critiques. Acéptala. Veinte años después se me volvió a olvidar el cumpleaños de Helen. Pero peor. El mismo año, cumpleaños y aniversario de bodas. ¿Qué tal? Eran 19 de abril, 6 y 30 de la tarde, donde el dentista no se me olvida. Qué traumático. Y dijo, wow, mi amor, hoy es aniversario de bodas. Y me mira y me dice, sí. Como quien dice, yo sé desde la mañana, yo sé. Qué fascinante. Le dije, vamos a cenar. Y de una vez me respondí, no puedo, tengo que ir a dar una conferencia. Me mira, me mira a los ojos y me dice, tranquilo mi amor, yo sé que me amas. Celebramos mañana. Tranquilo. Y claro, yo vuelvo a ver bien porque tranquilo, no sé si tranquilo es tranquilo. Usted tiene que asegurarse porque usted no sabe si tranquilo es tranquilo o tranquilo es tranquilo de verdad. Entonces yo vuelvo a ver. Ella estaba tranquila. No me reclamaba, no me odiaba, no se decepcionó de este caballo. Para que vea que no solamente a usted, mujer, le pasa. A todos lados hay ese tipo de gente, como su esposo. Es fascinante, los hombres somos fascinantes. Y cuando yo veo la paz, la ternura con la que me lo dice, cuando yo veo sus ojos que me dicen que me ama como soy. Y me dice, yo sé que me amas. Y luego iba yo para mi conferencia en el auto, yo iba llorando. Porque me ama siendo así tan torpe, tan diferente. Me ama. ¿Cómo no amar a esta persona? Eso es matrimonio. Esto es para los solteros. Los solteros se enamoran de un cuerpazo, pero se casan con un carácter. Por eso los solteros cuando se enamoren, aprendan a observar carácter, forma de ser, hábitos. Para que cuando se casen no digan que le estafaron. Usted tiene que amar esa forma de ser, no intente capear ni justificar, hámele. Y si ve que no puede vivir con esa forma de ser, corra en la dirección contraria. Sea educado, en casa sea educado. Responda con respeto, exprese aprecio, tenga detalles. Esos detalles que identifican a un caballero. Sea un caballero, sea elegante con ella. Sea gentil, sea amable. Abra la puerta, cierre la puerta, baje la tapa del servicio. Sea tierno. No, yo no sé. No, no es que usted no es tierno. Es que usted está dañado. Lo dañó el abuelo y el papá. Salvajes esos. Usted es más educado. Usted es más educado. Usted puede hacerlo. Usted puede comportarse con gentileza, con amabilidad. Observe lo que Romanos 15, 13 nos dice. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría. ¿Quién te llena? Dios. Que te llene de alegría y de paz a ustedes que creen en Él. Para que rebocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que nos convierte en tiernos. El que tú te encuentres cara a cara con Dios. Y Él transforme tu vida y saque lo bueno que tú tienes. No es algo que tu cónyuge da. Tu cónyuge es como es. Medio sal y medio azúcar. A veces sal y a veces azúcar. Pero tu alegría no puede depender de cómo Él se comporta. Elige ser tierno, amable, cordial. Siempre. Siempre. Que esto te identifique donde quiera que vayas. En la calle y en la casa. Haga regalos espontáneos. Solo porque le ama. Un presente espontáneo. Algo que nace de su corazón. Algo espontáneo que vuelva a nacer. Despierte esa creatividad en usted. Sonría con frecuencia. Sonría a los suyos. Mire lo que dice Filipenses 4.4. Léalo conmigo en voz alta. Alégrense siempre. Otra vez. Otra vez. En la mañana, en la tarde, en la noche. Siempre en el Señor. Insisto. Pablo lo escribe desde una cárcel romana. ¿Me estás diciendo que me alegre mientras tú estás en la cárcel? Sí, porque aprendí que la alegría no dependa de la circunstancia externa ni del otro. La alegría es una decisión que tomo en mi corazón. Y yo elegí alegrarme siempre. Pablo dice, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. He aprendido a vivir en esta o en esta circunstancia. No importa. Yo elegí alegrarme. Y se detiene para dar gracias por lo que le mandaron con Epafrodito. Y dice, lo que me enviaron es olor fragante. No se quejó por el regalo. No dijo, ¿cómo me mandaron una toalla nomás? No, no, no. Dijo, lo que me enviaron es olor fragante. ¿Qué convierte el regalo en olor fragante? Tu corazón. Tu alegría. Tu disposición. Si algo te roba tu alegría, pregúntate qué debes de soltar, qué debes entregar, a quién debes perdonar. Pero sonría con frecuencia. Recuérdelo siempre. Yo quiero estar alegre. A mí el pastor me impresiona. Siempre está alegre. Bueno, delante mío, ¿no? Me imagino que a veces se enoja. Como todos nos enojamos. Pero yo creo que una de las cosas bellas para llegar a los 96 años es la alegría. Esa actitud positiva frente a la vida. Tenga contacto físico. Tómale de la mano. Me encanta ver algunos abrazados aquí. Tómense de la mano. Sienta la mano. Sienta el calorcito ahí. ¿Se puso perfume? Toma de la mano. Abrace más. Este pensamiento dijo, si yo supiera que hoy es el último día que te voy a ver y que nos vamos a despedirte, volvería a llamar para abrazarte de nuevo. Te volvería a llamar para verte otra vez a los ojos. Te volvería a llamar y me quedaría tomado de la mano contigo un buen rato. Y como yo no sé cuándo es el último día que te voy a ver, cada día debo despedirme como si fuera el último día. Porque yo no sé cuánto tiempo tengo para amar. ¿Usted se imagina que por orgulloso, por la cólera, por el enojo, usted le dio la espalda y le retorció los ojos y no vuelve? ¿Y que ese fue su último recuerdo? No vale la pena. Sonría más. Tenga contacto físico. Comparta sus sueños, sus alegrías, sus anhelos. Esto nos llena de vida y nos hace cercanos. Elijan una canción favorita entre ustedes, romántica. Pónganla siempre. Que seas tu canción. Que sea tu artista. Eso íntimo no se lo cuente a nadie. Es de ustedes y mucho menos lo publique. Es de ustedes. Que los identifique. Que hable del amor que se tienen. Cómo te anhelo, cómo te extraño cuando no estás. Cómo anhelo regresar a casa cuando estoy lejos. Pues escríbala. Deje que alguno de las voces maravillosas les hagan bailar en habitación y en alcoba. Ponga música suave. Lávense los dientes, bañense juntos. Wow, ¿qué sigue? Un buen chicle. ¿Qué más? El resto lo hace usted. De un masaje en la espalda. Un buen masaje. De un masaje en sus pies. Suave. Dame, yo quiero darte un masaje. ¿Cómo? Quiero darte un masaje. Wow. ¿Te picó algo, mi amor? No, es que estoy despertando. Me he dado cuenta que los masajes nos acercan. Me he dado cuenta que hacerte masajes te ayuda y te alegra el espíritu. Yo quiero darte un buen masaje. Y usted le enseña. No tan duro, mi amor, más suave. ¿Sí? Usted le dice, ahí no. Dice, aquí. Muy bien. Y usted le enseña. Escribe un mensaje espontáneo. Solo escríbale, te amo. Y que el otro diga, ¿necesitas algo? No. Solo quería decirte, te amo. Porque va a pensar que siempre que le escribes es porque le va a pedir algo. No. Solo es porque te amo. O escríbanle una notita. Que cuando abra la computadora o su lunch o algo, wow, encuentre la nota. Esas notas se guardan. Se guardan aquí. Porque son nuestros tesoros más grandes. Si es espontáneo, vuelva a recordarlo. Sea amable con su cónyuge. Haga lo que la otra persona quiere antes de que lo pida. Eso es amabilidad. Fíjense bien, Filipenses 4.5. Que su amabilidad sea evidente. Y yo voy a cambiar aquí principalmente a su cónyuge. Que sea nuestra amabilidad evidente en casa. Que lo mostremos ayudando, colaborando en esto, haciendo esto u otro. Antes de que lo pida. Usted despierta y se dará cuenta que una alegría brota dentro de usted. Porque no hay nada más bello que poder ser espontáneo en servir a quien amo. Hágalo como a su cónyuge le agrada. A su manera. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo a su manera. Pero no se emperren en decir, no es que yo soy así. No sea tan orgulloso. Hágalo a su manera. ¿Qué importa? ¿Dónde se deja la tapa del servicio? ¿Arriba o abajo? Abajo. Para que ella cuando se siente, no se sienta que va en un hueco profundo. Hágalo a su manera. ¿De dónde se saca la pasta dental? ¿De en medio o de abajo? De abajo, como ella dice. Los hombres de en medio. Póngalo ahí. Como a ella le gusta. ¿Por qué? Porque la amo. A mí me parece que no es necesario, pero es que a ella le gusta. ¿Me explico? Es que a ella le agrada. Es que a él le agrada. Esto es complacer. Entonces usted se vuelve alguien con quien es agradable vivir. Conozca sus necesidades. Pregúntele. Investigue. ¿Qué necesita? ¿Qué le gustaría? ¿Qué pienso? Eso hace que mi mente, que mi corazón se disponga. Escúchele. Escúchele. Aquí yo tuve que aprender porque cuando yo... Helen me decía algo, yo pensé que me estaba pidiendo un consejo. ¿No? Y me dice, no, solo te estoy contando. Y yo dije, ok, solo voy a escuchar. Apague el celular y si suena, no lo conteste. Hágale sentir importante. Cuando usted no contesta, le hace sentir importante. Y si usted puede darle vuelta. Y que tu cónyuge vea que tú eres importante. Anímense mutuamente. 1 Corintios 1.4 dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Siempre, imagínate. Siempre doy gracias a Dios por ti, mi amor. Siempre. Anime a su cónyuge. Anímese. Prepare algo para ella o para él que le guste. ¿Por qué? Porque me nació hacerlo. Porque te amo. Exprese un cumplido por lo menos una vez al día. Un reconocimiento, una palabra de halago que le haga sentir valorado o apreciado. Cuando uno de los dos diga, hoy pagué la casa. No diga, y es tu obligación. No, eso es criminal, eso es matar el amor. No, 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 no es mi obligación. Te lo estoy contando porque es una expresión de amor. Es mi forma de decirte, te amo. Es mi forma de decir, amo mi familia, me preocupa mi familia. Hemos hecho ordinario lo que es extraordinario. Hemos convertido en obligación lo que son expresiones de amor. Por eso debo decir, está rico. ¿Me pasas la sal? Está rico, aunque le falte un poquito de sal, está rico. ¿Qué determina que esté rico? Tu corazón. Toda tú eres bella, amada mía. No hay en ti defecto alguno. Toda tú eres bella, amada mía. Cuando yo te veo, eres bella, eres perfecta. La pregunta que surge, ¿es poesía o es real? Es una buena pregunta. Si el cantar de los cantares, ¿es poesía o es real? Toda tú eres bella, amada mía. ¿Qué determina que ella sea bella y que no tenga defecto alguno? Aunque han pasado 30 años, 40 años, lo determinan mis ojos. El cómo yo le miro, el cómo yo le observo. El lugar que tiene aquí, dentro de mi corazón. Si el enemigo llega al cielo y nos acusa y dice, ¿has visto cómo hacen? Se dividen, hacen esto, hacen lo otro. El novio se pone de pie a la derecha del padre, levanta la mano y dice, ¿has visto? Dice, pagué por ella, por la novia. Y abre el costado y dice, y cada gota fue derramada por ella. La novia, por eso puede vestir de blanco, está resplandeciente. Bella, más bella que nunca, por mi sacrificio. Porque yo me presento a mi novia, a mí mismo. Tú te presentas a tu novia, a tu novio, a ti mismo. Como quieres verle, como quieres percibirle. Pero eso lo determina el cómo te miras a ti mismo frente al rey. Y eso te ayuda a observar a tu cónyuge como él, le mira. Llámele, solo para saludarle. ¿Aló? Sí, mi amor, ¿necesitas algo? No. Pero me estás llamando, sí. Para decirte que te amo. Quería oír tu voz. Mire, usted le saca. Le desencaja. ¿Por qué? Porque mi amado me llama. Porque mi amada me llama. Estoy en una reunión, mi amor, pero me has alegrado el día. Guau. ¿Me explico? Es tu más íntima, es tu más íntimo. Por favor, baje el ritmo. Disfruten estar juntos. Este amigo mío, con un cáncer terminal, llegó y me dijo, Sixto, no quiero morir. He alcanzado el éxito como abogado. Estoy en la cúspida de mi profesión. No quiero morir. Yo le miré a los ojos y le dije, todos vamos a morir. ¿Por qué no quieres morir? Me dice, ¿por qué? Porque he estado muy ocupado teniendo éxito y no he visto a mi niña crecer. Y no he amado suficiente a mi esposa. No quiero morir. Me detengo para decirte, no puede ser tarde para amar. Hoy yo quiero invitarte a que renueves tus votos con la alegría de un apasionado que quiere nacer de nuevo, a despertar las cosas que tú tienes por dentro y que muchas veces dejamos que se extinguiera con el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!